Desde marzo de este año, que no sesiona el Consejo Estatal de Morena en Coahuila, luego de que la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido retiró de sus cargos a Yamile Mtanous como su presidenta, junto con 16 consejeros más, a quienes en junio se les confirmó la expulsión definitiva del partido, por lo que tales lugares quedaron vacantes, lo cual, según Diego del Bosque, presidente del Comité Directivo Estatal, sí ha tenido afectación. Sí, sí nos ayudaría mucho ya tener el consejo completo, tener un nuevo presidente o presidenta del consejo, el comité completo, pues por lo pronto seguimos trabajando, pero estamos esperando, es un tema legal, esperando los tiempos legales para que ya se puedan sustituir las carteras y los espacios del consejo. Todo lo que decidiéramos sería muy impugnable, en tanto que todavía está el conflicto legal. Yo pienso que no falta mucho, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena acaba de reafirmar la sentencia de dar de baja a los más de 20 consejeros. Vamos a esperar a ver qué dice el tribunal. Manifestó el líder morenista que el proceso de sustitución se realizará con la lista de prelación de esos cargos que debe validar la Comisión Nacional de Elecciones. Y una vez que se ocupen esos 16 cargos vacantes, el consejo podrá reunirse para votar y elegir nuevo o nueva presidencia, lo cual podría ocurrir este o el próximo mes. Pues estamos esperando a que termine el proceso legal, los procesos legales luego son muy largos y tardados, entiendo que hay una impugnación ante el tribunal electoral, entonces hasta que no se dé la última definición por parte de la autoridad, vamos a hacer la sustitución. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Jesús Castro. ¡Gracias por ver el video!